Mira, amiguita, ¿quieres una paleta de limón? ¡Sale, abue! La Secretaría de Salud, interesada en que todos nosotros tengamos al alcance medicamentos de probada calidad, pone a nuestra disposición los primeros medicamentos genéricos intercambiables que beneficia nuestra economía. Haz lo que tu médico señale, él es el mejor aliado de tu salud. Secretaría de Salud. Más opciones para tu salud. ¿Nos alcanza para otra paleta? ¡Claro que sí, chiquita! ¡Claro que sí, chiquita!